Llegan vehículos militares para combatir a las pandillas en la selva salvadoreña. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha informado que más vehículos militares están llegando a El Salvador, esto para combatir a las pandillas que se han trasladado a las zonas rurales e insinúa que se están convirtiendo en una guerrilla, por lo que en la presente fase de su plan control territorial, está contemplado el combate de estas estructuras criminales. Para estos fines se han adquirido vehículos Sankat, que son vehículos blindados de combate de alta movilidad táctica, diseñados por las industrias plazan de Israel. El blindaje del vehículo es una combinación de acero reforzado, cerámica y otros compuestos en partes desmontables, que permitan un reemplazo sin contratiempos en el campo de batalla, sin minimizar su capacidad de defensa y movilidad, ante distintos niveles de amenaza y combate. Se reporta que el Sankat tiene un manejo suave y mantiene una aceleración favorable para un vehículo blindado. Su interior es tan amplio que permite acomodar una camilla. Además, el presidente en redes sociales acusó a organismos internacionales de estar ayudando a las pandillas para que se conviertan en una guerrilla y nombró directamente a la Organización de Estados Americanos, al FMLN y al Partido Arena. Gracias por ver el video.